Conrado de la Cruz, conjuntamente con otras entidades, realiza reunión ordinaria para planificar actividades y estrategias dentro de las niñas vulnerables. En los municipios, Luis Sals, Núñez, Penangos, Central Sierra, Forma, Salas de Chucure y San Martino, Aguascalientes, ya que serán beneficiados aproximadamente 40.000 estudiantes con refacciones escolares, capacitación a tales de familia e infraestructura. Por mencionar a Luis, el representante de Conrado de la Cruz, comentado al respecto. Somos en un elemento de coordinación, un interés de que se me ha hecho, pero la necesidad es que apoyamos en el Ministerio de la Cruz, nuestra representante de proyectos de la Cruz, el proyecto de la Cruz, el proyecto que nos ha hecho para la edad de la ciencia con los representantes de la Cruz, en el Ministerio de la Cruz, nosotros en el evento de coordinación de todas las acciones que se realizan en este año. El proyecto de la Cruz, la Lucía de la Cruz es un programa de que me identifica a mejorar la lectoescritura de los estudiantes. sin más o menos de repositoras de tener un programa de alimentación escolar estamos distribuyendo alimento al 100% de las escuelas de los municipios de Montastemano San Martín, San Canucía la reforma de Míriz a los músicos también se apoya en la construcción de cocinas mejoramiento de retinas de sistemas de abastecimiento para las escuelas aparte también de capacitando las prácticas de salud y nutrición para toda la gente que tiene que ver con la manipulación de alimentos en las escuelas creemos que si, no vemos los recursos del gobierno y también de la ONG, etcétera pero ahora podemos ofrecer los procesos de salud en las escuelas de las escuelas así como también el representante de dirección departamental resalta lo siguiente el gobierno de Míriz tiene que ser que muchas gracias a los escuelas pero generalmente no podemos poner en nuestras procesiones con la institución entonces estamos de amigos colaborantes en dirección departamental como en el caso del encendido de la Ciclón de la Cruz está también cero es estos cuatro instituciones juntos para ver cómo encaminamos todos los asesores para mejorar todo el tema de la pelea en patrón de las escuelas entonces la Ciclón de la Cruz está pues está también una asesoría como la gente que hace que a crear los padres de familia entonces la gente que está muy aquí atrás son todos los técnicos de campo pues ya vamos a hacer que son los que aprenden el acompañamiento de las escuelas y de los padres de futuro no se comete y es lamentable solo estamos cubriendo cuatro municipios los más vulnerables en este caso es la Tercera de los programas de la Ciclón entonces son la turística no se dan prácticamente la prueba es cuando las programas de la Ciclón estamos hablando prácticamente de la Ciclón de los programas de la Ciclón y por lo menos ahora entendemos el tema de la alimentación escolar el tema de los entidades escolares también está la humanización comunitaria en este caso los procesos de la Ciclón de padres y está también el acompañamiento de las aulas que es lo que hacemos en el cambio de una parte con los otros nos conectan en los procesos de la Ciclón para noticias de la Ciclón para saber que no está más que no les pate que no está la Ciclón de las aulas de la Ciclón los otros que no está caro com La Ciclón sería 句 местin tenga Gracias.